Y comenzamos Empieza Sand castigando Metiendo presión Jumbo devuelve Fíjate, Pikachu en este juego Pikachu en este juego ha mejorado de una manera bien bien significativa Y lo están haciendo con karma, poco a poco los updates, nada que drásticamente cambie los personajes Vemos a Sand usando el costume del Pique No, del Thunderwave Básicamente, donde paraliza al oponente Imagino que puede ser que tenga el cohete que sale instantáneo Donde los primeros frames pueden tener una potencia bastante significativa Tenemos aquí un spike, un juego muy rápido Metiendo presión El neutral Vemos como Sand tiene la habilidad más rápida En el Output Damage Y buscando la forma de cómo entrar Tiene los proyectiles Deja la presión Ahora Jumbo Toma la iniciativa Tenemos una banana y casi, casi un forward smash Bastante fuerte este juego Cogelo Pega un yolt Pega otro yolt y up smash para tomar el primer stock de ED Jumbo Vemos un grab Vemos un up smash en el aire Off throw Off throw Jumbo cambiando el juego y vemos al cohete Si quieren muénganlo Cero en el manpabe Ok Oh Vemos una jugada extremamente rápida Vemos a Pikachu tratando de acercarse Ahí Toma otra ventaja más Thunder y tomamos el segundo stock de Jumbo llevándonos a la primera victoria con Sam siendo Party Pooper Pikachu Jumbo tomando la decisión del cambio de personaje Imagino que estamos decidiendo lo que sería el stage Vamos a ver como cambia completamente el juego Sant uno Jumbo cero Jumbo vuelve a tomar a Diddy Kong para la segunda pelea Tenemos un statement donde Hyper nos dice que se va a quitar el de smash que nada hace sentido Hyper que se va a quitar el de smash Hyper es nuestro homeboy él siempre está en todos lados es como el ángel de la guarda Hyper pero vejemos a Robin Vemos un cambio en el personaje Yo creo que es la primera vez que Jumbo usa a Robin el grab un Pikachu completamente agresivo ahí está Jumbo eh Sand cambió el costume move set de Pikachu ahora mismo y vemos y vemos el down smash conectando ahí bien raro encontrar alguien que usa Robin si y ahora básicamente con este patch ese cambio le hizo un porvenir puede ser que en futuros eventos podamos ver más de este personaje quiere mejorar en este patch forward air y ahí está vemos un ataque aéreo donde Santec hace tech a la pared ¿hizo tech? ¿ah? si tech hizo tech y después hizo forward smash eh forward B para poder entrar o creo que fue quick attack si no me equivoco estamos viendo opresivamente no tenemos living sword lo cual hace que le cueste es stop hitbox metiendo presión con los aerials y vemos ahí el nuevo tira lo que sería el OP el OP lo cual hace que Pikachu no pueda regresar al stage básicamente vemos un Pikachu volvemos otra vez completamente agresivo Jumbo tomando control 28% para Pikachu a 92% contra Robin vemos un quick attack y vemos a un Robin trying to tip the scales vemos un OP smash 125 126% 130 140 uy sergita Pikachu muy agresivo no hay tech y eso sería un 2-0 para lo que sería San que conmigo así chства están y en p un 2-0 y en p que tenía el 2-0 y en p Gracias.